Bueno, día domingo, nos encontramos con el Intendente Municipal, Emiliano Fernández. Una nueva jornada de deporte, ayer estuvimos con el Fundo Infantil, hoy estamos con el ciclismo, va variando la actividad y el deporte sigue en Vila Solo. Emiliano, bueno, una gestión a puro deporte. Bueno, la verdad que sí, siempre lo dijimos, ¿no? El deporte, la cultura, tienen que ser políticas muy importantes en un gobierno, más que nada teniendo en cuenta los hábitos saludables que uno quiere que la juventud y la delinez tengan para tener una sociedad cada vez más sana, ¿no? Entonces es importante seguir invirtiendo, muy contentos con el torneo correntino de Mountain Bike que haya elegido, que haya confiado en Vila Solo. Nosotros somos facilitadores, colaboradores de los organizadores. Bueno, acá estamos en una actividad en la Liga Vila Soreña de Fútbol, a pesar de las condiciones climáticas, con más de 300 ciclistas de todas las localidades de la provincia que se acercaron hasta Vila Solo, así que muy contentos. Muy contentos, como siempre. Bueno, contame un poquito, aparte de lo que es el deporte, se viene próximamente el Día del Niño. ¿Qué fecha tenemos para...? Se viene el Día del Niño, el 27 de agosto. Siempre dijimos que es la fiesta más importante de la ciudad, porque los niños son el tesoro más lindo que tiene Vila Solo. Bueno, después de la pandemia volvemos a hacer este peteco tan importante el 27 de agosto, a partir de las 14 horas en el gimnasio municipal. En el gimnasio municipal. Bueno, muchas gracias por atendernos, gracias por apoyar, seguir apoyando el deporte. Y bueno, que siga esta gestión a puro deporte. Así es, panel. Bueno, muchas gracias a vos también por la cobertura. Bueno, gracias a vos. Chau, chau.